Soy Isela González de Noticias Univision, Nuevo México. ¿Sabía que el dejar de fumar le puede añadir 13 años a su vida y disminuir las enfermedades causadas por el cigarrillo? ¿Está listo para dejar de fumar? Hable al 1-855-DÉJELO YA. Se le brindará un consejero personalizado, mensajes de texto, ayuda en línea, chicles, parches y mucho más. Déjelo ya por su salud y la de sus seres queridos.